Bueno, pues aprovecho, buenas tardes, buenas tardes, noches a todos. Bueno, ya sabéis que hoy va a tratar de Access Yazure y para eso tenemos a George, que iba a presentarlo, pero como he visto, he cotilleado por sus presentaciones y he visto que si él tenía una presentación propia, mejor que sea él el que se autopresente. Por mi parte, darle las gracias por podernos dar esta charla el día de hoy. Y George, cuando quieras, adelante. Ok, excelente. Gracias, Miguel, y buenas noches a todos. Hoy voy a hablar y presentar con ejemplos cómo transformar una aplicación Access a la nube, a Azure, en menos de 30 minutos de preparación actual, de trabajo actual. Para como introducción, aquí está la agenda. La edición, vamos a hablar de una aplicación mía que se presentó en la reunión anual Microsoft que se llama Ignite en la Florida, en Estados Unidos. Unos, creo que 20, 25 mil personas asisten a la reunión. Y luego, cómo migrar la aplicación Access a MBC. MBC es la arquitectura web que se utiliza. Y vamos a dar un vistazo corto a la tecnología, a la arquitectura, y luego el demo, y luego pasamos al resumen y sus preguntas y respuestas. Sí, bueno, como ya se han enterado, no soy castellano hablante de nacimiento. Y es muy probable que utilice una palabra o varias palabras completamente erradas. Y les pido, en primero, paciencia. Y, segundo, que me interrumpan y que me preguntan, me pregunten, que me pidan una clarificación. Entonces, con mucho gusto atiendo a cualquier pregunta, mientras presento, no solamente al final, si quieren. Voy a dar un full screen aquí. A ver. Bueno, me llamo George. Soy el presidente del grupo de usuarios Access de la ciudad de Denver. Nos encontramos una vez al mes en las oficinas de Microsoft aquí en la ciudad de Denver. La ciudad de Denver es la capital del estado de Colorado. Un estado bastante grande. conocido por sus montañas, por el esquí, por el ganado, por los vaqueros. Y es un estado que está creciendo mucho. Pero hay una migración interna en los Estados Unidos y hay mucha gente que está dejando California, por ejemplo, y migrándose a Arizona o Texas o Colorado. Entonces, tenemos acá un crecimiento en población, tanto como económicamente. Es un centro pequeño, un mediano de desarrollo, sobre todo en las plataformas de Microsoft aquí en Denver. Yo empecé a programar en los años 90 en la plataforma Microsoft con VBA en Excel y Access. Antes, hacía macros en Lotus 1-2-3 y me cambié a Excel y con la integración de los programas Office de Microsoft en un suite completo, creo que fue en 95, 93, algo por ahí, me entré profundamente en la programación de Access y Excel. Y cuando empezó el crecimiento sorprendente del web, en 94, 95, estaba en el posgrado en la universidad en la ciudad de Nueva Orleans, en la Louisiana. Y decidí, en vez de hacer mis estudios, que iba a aprender a programar web. Y entonces trabajé con las tecnologías del tiempo contemporáneos, como CGI, con el lenguaje Perl, con ASP clásico y luego con .NET. Mientras estaba en Louisiana, he fundado una compañía muy pequeña de software, llamado Bourbon Street Software, el nombre evidente por estar en la ciudad de Nueva Orleans. Bourbon Street, una calle conocida por sus fiestas y sus desfiles de carnaval. Y tuvimos un programa, Internet Marauder, que fue algo como pirata del Internet. Y fue un robot, un programa robot que entrabas en la dirección de un site en el programa y iba al site y te hacía download de todo lo que quiera del site a tu computadora local. Y luego en 97, fui a trabajar con Microsoft en Redmond, en la sed en Redmond. Y estuve dos, casi tres años, dos años y medio más o menos, doce años como ingeniero de diseño de software. SDE es el nombre de la posición que tenía. Y trabajé en varios grupos. Mi último grupo fue Bing, el Internet Search, el programa, Bing, que antes era Live Search. Y dejé Microsoft en 2009, tomé unos años de aposentarme y ahora trabajo como consultor independiente aquí en Colorado. Dawson Butte Software es el nombre de mi entidad. Hago proyectos, programas en .net, .net. Casi, casi, cada proyecto tiene access en alguna parte del proyecto. O empezó con un base, con una aplicación access, o sea, hay una aplicación access que se utiliza con un base de datos remoto y al mismo tiempo hay un proyecto o una aplicación web o móvil que también accede al mismo base de datos remoto. Y la demostración que tenemos en unos minutos es ese tipo de aplicación. Uno de mis clientes es la ciudad de Denver, el departamento de Water Works, de aguas y esgotes y ese tipo de proyecto. Y en esa reunión Ignite, perdón, en 2017, Mijal Bar, que es un Program Manager en Microsoft, y Juan Soto, que es un MVP, MVP acá en Access, hicieron una presentación. Aquí está el enlace y voy a poner el PowerPoint en la ventana chat cuando termino para que todos tengan este PowerPoint y aquí está el enlace. Pero Mijal y Juan hicieron una presentación sobre más o menos como desarrollos interesantes con access con vista al futuro y presentaron la aplicación que desarrollé para la ciudad de Denver. Y como pueden ver, el proyecto originalmente fue solamente access, nada más un base de datos access con el front end y el back end dividido. Entonces estaba la aplicación en los micros de los usuarios y había un ACCDB que los clientes, los front ends, accesaban por la red interna. Y la ciudad quería que los datos, que la información sea más disponible, más ubiquito, más accesible por otras medidas que solamente la aplicación access. Entonces, la primera cosa que hicimos es que migramos el back end a Azure SQLDB, que es la plataforma de base de datos en Azure, en Azure. Y la segunda parte fue la migración del front end de la aplicación también a Azure, pero en una máquina virtual en Azure, y lo hicimos originalmente porque si se habla el front end, la aplicación, a una base de datos en la nube, en Azure en este caso, se necesita, como muchos sabrán, se necesita de los drivers actualizados y apropiados, y que los puertos necesarios sean abiertos. En este caso, en la red interna en la ciudad de Denver, los individuales no tenían el control de sus computadores. Son administrados por el departamento IT. Entonces no fue posible decirle, bueno, ya tienes que instalar este driver, porque el usuario no tenía los derechos de hacerlo. Y también solamente tenían dos puertos de la red abiertos al exterior. El 80 para el tráfico HTTP y el 443 para el tráfico SSL, o sea, HTTPS. Entonces nada más los dos puertos. Y el puerto que utiliza Azure, Azure SQL DB, es el 1433. Entonces, después de evaluar el problema, decidimos poner la aplicación también en Azure en una máquina virtual. No solamente resolvió el problema de los drivers y los puertos, pero resulta que al tener el backend, el base de datos, y el frontend, la aplicación, muy cerca en el cloud, en la misma región de Azure, que la vía, por así decir, de comunicación entre los dos era como no sé cuántos gigabits está la conexión interna en Azure, pero es rapidísimo. Y entonces actualmente se mejoró mucho el performance de la aplicación, porque cuando se quería, cuando el frontend, cuando la aplicación tenía que hacer un query a una, al backend, era microsegundos, porque se hablaba por esta vía tan amplia de un giga o dos giga, no sé cuán grande. Y inmediatamente los datos estaban ya en el cliente. En cuanto que si tenía que hacer esa comunicación por el internet público, a veces fue bastante lento, unos dos, tres, cuatro segundos para hacer el query y que los datos indicados vuelvan de la nube al cliente. Dentro, todo dentro de Azure, de Azure, rapidísimo. Y eso también fue un aspecto muy interesante, que al utilizar SQL y no ACCDB, entonces el Database Engine SQL Server, SQL Server, SQL DB, es en sí mucho más poderoso y mucho más eficiente con, sobre todo con calculaciones complicadas, con queries complicados, es mucho más eficiente que access. Entonces, había algunos queries o algunos reportes muy complicados que al poner todo en Azure, el backend y el frontend, eran segundos, decenas de segundos más rápido de que eran antes cuando todo estaba en el cliente, en access. Entonces, hubo, con toda esta migración, hubo actualmente un mejoramiento de performance de que teníamos antes. Algo muy interesante. Y luego que tuvimos todo Access, toda la aplicación y todo el backend en Azure, pudimos construir, desarrollar la aplicación web móvil accesando el mismo base de datos. Entonces, con la ciudad, tenemos la aplicación cliente access, es para administradores y tiene sus formas. Como todos sabrán, uno de los grandes beneficios de access, el poder de desarrollar formas e interfaces usuarios muy complicados de forma bastante, bastante sencilla. Y entonces, existe la aplicación muy, muy, muy compleja para los administradores del sistema. Y luego, a la aplicación web, que es un subset, una parte solamente de lo que se puede hacer en el cliente access, pero es accesible por el web y por móvil. Entonces, por teléfono, por tablet. Entonces, hay una cobertura mucho más amplia y más sencilla. La gente que necesita interagir con la aplicación con unas, digamos, unas 20 forms, unas 20 formas bastante sencillas, lo pueden hacer con el, por la aplicación web y móvil. Y la parte más compleja, que tiene mucha validación, que tiene, que tiene filtros, que tiene todo eso que, lo que nosotros nos encanta hacer en access, eso todavía y siempre existe en el, en el cliente para los administradores. Y las dos aplicaciones, el front-end access y el, el interfaz web, interfaz web, utilizan la misma base de datos al mismo tiempo. Entonces, está todo sincronizado al mismo tiempo. Y por último, pudimos, una vez que tuvimos, que teníamos el, el, el base de datos en Azure, pudimos conectar a Power BI, que es un Business Intelligence, Business Intelligence, que sería inteligencia, inteligencia empresarial, no sé, BI. Es análisis de datos visual. Y todo eso lo pudimos hacer al, al migrar. Y interesante, a pesar de que está el back-end SQL Server, está la aplicación web, está el Power BI, la aplicación access sigue, sigue siendo una parte importantísima del sistema completa. Entonces, no abandonamos a access, sino hemos extendido al, al, a access, por utilizar un back-end de SQL, por utilizar Power BI, por utilizar MBC para la aplicación de web y móvil. No sé si algún tiene, alguien tiene algún comentario, pregunta, o corrección a mis, a mi vocabulario. Voy a la ventana para ver si hay alguna pregunta, si no sigo. Ok, adelante voy. Por favor, me interrumpan si, si quieren. Ok. Aquí, en, en unos minutitos, un, un, una, una recapitulación, una recapitulación de la presentación que hicieron en Ignite. Aquí tienen unos ejemplos de los proyectos de la ciudad de Denver. Entonces, la, 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 la base de datos es útil, es utilizado para generar todos los proyectos, los costos, los recursos, los vendedores, las fechas, todo. Es un, es un, es un, es un slide que, 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 que presentó, vivo, eh, Michal. Y es, es, básicamente, lo que hemos, eh, hablado antes. Eh, la, la aplicación Access, el Backend Azure, Azure SQL, la aplicación móvil web, la integración con otras aplicaciones de Office, y Power BI para, eh, hacer análisis de datos. Entonces, ahí tenemos todos los beneficios de Access, pero al mismo tiempo un acceso más amplio a la aplicación. Y tenemos, por utilizar el mismo base de datos como backend, está todo estandarizado en cuanto al acceso a los datos. Es un ejemplo acá, verán, esa es la aplicación N-Access para los administradores. Y pueden ver, tiene un pop-up, una ventana pop-up para crear un nuevo proyecto. Detrás ven un grid normal que, sobre algunos proyectos. Y verán, ahí encima, tiene unos custom ribbons. Voy con el mouse aquí, Price Check Query, Create New Cost Estimate. Es un ribbon, custom ribbon. Ok. Y tiene otro ribbon para construcción, otro ribbon para As Built Review, otro ribbon para survey, otro ribbon para reportes y una parte administrativa. Entonces, esa es una aplicación Access Normal. Para recapitular, esta aplicación se ubica en una máquina virtual virtual en la nube. Ok. Y el acceso se hace por conectar a una máquina virtual y se accede con los, el nombre de usuario y el password de Office 365 de la cuenta que el empleado tiene en Office 365. Entonces, esa es la aplicación cliente. Es un ejemplo de Power BI. Ahora estamos en el website, en la aplicación web y Power BI le permite crear casi automáticamente visuales, no solamente en texto, pero de forma gráfica. Y tenemos varios reportes Power BI que se pueden utilizar para ver aspectos del proyecto. Este es un screenshot, no es en la aplicación, no es interactivo, pero en la aplicación se hace clic, por ejemplo, opa, perdón. Se hace clic, por ejemplo, aquí en el 2017. Y esta lista acá se filtra automáticamente al año 2017. Y el gráfico, ¿qué sería? ¿Torta? No sé. El pie chart también se cambia a tratar solamente de 2017. Entonces, es muy interactivo, muy interesante. Y eso, esa parte de Power BI es conectado al base de datos Azure SQL DB, el mismo base de datos que el frontend y el website conectan. Aquí unos ejemplos. ¿Cómo veremos cuando se crea la aplicación web utilizando Visual Studio Visual Studio sin escribir ninguna línea de código? Visual Studio con los templates, con los padrones, tal vez se dice. Auticamente, cuando cree la forma en HTML, cree dos, bueno, creo unas variaciones. Una sería Full Screen para, por ejemplo, computadoras desktop. Pero también cree visuales móviles. Entonces, como ven acá a la izquierda, es un reporte sobre algunos proyectos del tipo General Storm. Y como verán, también hay un botón en azul en que se puede imprimir o guardar, archivar como PDF. Eso es algo que viene también muy, 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 muy fácil. Aquí a la derecha pueden ver una tabla, un cuadro de datos, un grid de fechas. Entonces, sí, y están algunos en azul, otros en negro. Y aquí arriba están los tabs, que también es muy sencillo de construir en el web. Entonces, eso, lo que ven acá son los, son los, son los, son los, este, son los visuales del teléfono. Entonces, hice yo un screenshot en mi teléfono de esas, de esas imágenes. Otras, otras imágenes. Aquí es un, es un, una forma de, de entrar datos. Entonces, aquí hay un drop down. Aquí un text area en que se entra información. Aquí un, una, un text box. Y algo que también es, viene gratis, digamos, automáticamente. Es que cualquier, cualquier control, como text box, en el teléfono, accediéndolo, accesándolo por teléfono, automáticamente, si pones el cursor en, en el, en el control, te da el teclado con micrófono, por ejemplo. Entonces, el usuario, sin ningún trabajo, trabajo nuestro, en el teléfono, hace clic, por ejemplo, digamos, acá en Note, hace un clic aquí, sube el teclado como, como sube en sus, en sus teléfonos. Y ahí está el micrófono y opriman al micrófono y hablan. Y el teléfono hace el trabajo de convertir la voz en texto. Y el texto se entra automáticamente aquí. Y se clic, se hace clic en Add Note, aquí abajo. Y pa, tienen su voz a texto grabado como Note, sin ningún trabajo de nuestra parte. Porque viene, es parte del, del, del sistema del teléfono. Eso es muy interesante. Y aquí a derecha es un, un ejemplo de los controles en, en .NET, que es un calendario pop-up. Entonces, se hace un clic acá en Start Design Proposed y, y tienes un pop-up y acá para el próximo mes, acá para el mes anterior y para escoger la, la fecha se hace clic o con el pulgado o con el mouse acá. Entonces, esos unos ejemplos de los, de la, de la, de la interfase usuario de la aplicación en el teléfono. Ah, ok. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo se han montado las VMs que ejecutan hacer con Access en un, en un server en Terminal Server, virtualizado en Azure, con máquinas con Windows 10? Sí, Antonio, lo que pasa es que se va en Azure y hagas New Virtual Machine. Y Azure hace el trabajo de spin up, de crear la máquina virtual. Una vez que la máquina virtual sea creada, ahora se hace la configuración como cualquier máquina virtual o máquina real. Y creo que lo hicimos con Windows Servidor, no sé si fue 2012 o 2007, pero fue Windows Servidor en la máquina virtual porque queríamos que mucha gente pueda acceder a la máquina al mismo tiempo. Y Windows Server es creo que más apropiado en este caso. El costo son de unos, creo que el costo es de 60 o 70 dólares por mes. La segunda parte interesante es que en cuanto al, al, a tener access, hay un instalador que se llama Office Click to Run, Office Click to Run. Y él cuando, 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 cuando se crea, cuando se crea la máquina virtual y luego entras en la máquina, haces tu sign-in y todo normal, como si fueras en una máquina local. Y luego, pero, quieres instalar Office, pero lo quieres instalar sin, no lo quieres instalar con tus, eh, eh, credenciales, sino quieres que quien sea que entra a la máquina virtual, tenga, esta persona tiene que entrar sus propios, sus propios credenciales. Entonces, yo entro en la, en la máquina virtual y hago, y, y, hago que access empiece, launch el programa y yo tengo que poner las credenciales de George Young. Entra Lucy Pine y ella tiene que poner sus credenciales en Office 365. Entonces, este, está, no solamente está el, el control en cuanto a los costos de, 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 de Office 365, pero al mismo tiempo, al, 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 al hacer el sign-in en Office 365, la aplicación access sabe quién está manejando y en la base de datos puede, ya no sé, en el, en el login, puede decir, bueno, este cambio fue hecha para, por Jorge, este cambio fue hecha por Pedro, este cambio fue hecha por Lucy, y, y entonces tiene, eh, sabes quién está utilizando el, el base de datos. No sé si, no sé, eh, Antonio, si, ok, excelente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Antes de que, eh, seguimos. Ok, eh, muy rápidamente, eh, cuando los, las herramientas que utilizaron, se utilizaron para hacer la conversación, la conversión de access a, a web móvil, son los siguientes, eh, Visual Studio, eh, edición comunidad, que es gratis. Y aquí lo verán en el browser, aquí está Visual Studio Com Downloads, y, eh, Visual Studio Community Free Download, es gratis. Y es, es, eh, es, eh, tiene todo lo que tiene Visual Studio Profesional, solamente que el, el License es para, eh, desarrolladores individuales o estudiantes o open source. Ah, entonces es gratis. Si trabajas en una empresa, es probable que necesitarás que la empresa te, te compre un, ah, un profesional. Pero si trabajas en un grupo pequeño o tú mismo como consultor, eh, lo puedes utilizar legalmente para cualquier proyecto comercial. Ok, Visual Studio. Lo veremos en un minuto, en un minuto como funciona. Eh, la segunda herramienta es SQL Server Migration Assistant. Sin duda, algunos ya, eh, ya conocen muy bien esta, esta herramienta que es, nada más hace la conversión de access a SQL Server o a, o a SQL Azure. Y aquí está el enlace y es así, SQL Server Migration Assistant for Access y Download. Y tercero, es una versión de SQL Server local, eh, que también es gratis. Ok, es Developer Edition, edición de, para desarrollador. Pero no tiene ningún costo. Creo que antes lo, hace algunos dos años lo vendían por, no sé, 60 dólares o 50 dólares. Pero ahora es gratis. Y aquí está el enlace para hacer el download. Y aquí está, ah, Download SQL Server. Y aquí verán Developer Edition. Y estos enlaces creo que los tengo acá. Sí. Además, eh, para, eh, ubicarlo en Azure, en Azure, eh, con una cuenta Azure, ah, perdón, Azure, eh, te dan 10 sitios web gratis sin pagar nada. Y, antigamente, te daban 5 bases de datos gratuitas. Han cambiado el, el, el programa. Y ahora te dan, ah, 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 te dan un año de base de datos gratuitas de 250, perdón, 250, 250, jeje, 250 gigabytes con una nueva cuenta. Y te dan un crédito de 2 mil dólares para usar si quieres. Pero, entonces, eh, eh, al, al iniciar una cuenta de Azure, tienes 10 sitios web gratis y, un base de datos bastante enorme, por un año. Gratis. Entonces, no hemos, eh, eh, gastado ningún centavo, eh, para hacer esa conversión. Obviamente, una vez que se comercializa, por ejemplo, en este caso con la ciudad de Denver, pagan, no tienen el plan básico gratis, pero pagan, creo que son 60 dólares al mes por un número de sites inimitados. La máquina virtual, las bases de datos, creo en total un poquito menos de 200 dólares al mes que paga la ciudad, pero por tenerlo en Azure, no tienen que mantener máquinas, no tienen que comprar máquinas, no tienen que pagar a administradores de bases de datos o administradores. De servidores, nada de eso. Entonces, por 2 mil dólares al mes tienen máquinas virtuales en la nube y bases de dados en la nube y aplicaciones web móvil. Entonces, vale la pena a nivel, yo creo, a nivel comercial. Es un buen negocio. Ok, alguna pregunta sobre esto. Ok, pronto llegamos a la demo. Bueno, muy rápidamente, el modelo que se utiliza de arquitectura en la web, en el mundo Microsoft es MVC y significa Model View Controller, o sea, modelo vista controlador. No es necesario, no es necesario tener un gran conocimiento de eso, ni ser experto en arquitecturas, nada más lo presento para que tengan una idea muy básica de cómo funciona. Entonces, el modelo, el modelo es la representación del base de datos en el programa. Entonces, si tienen, si tienen, si tienen, por ejemplo, tres tablas en su base de datos, van a tener tres modelos que están equivalentes a la tabla. Y es por el modelo que se manipula, que se manipulan los datos. Hablas, hablas con el modelo y no directamente con el base de datos, pero hay una representación igualito, una igualita entre los dos. El View o la Vista es lo que finalmente se, lo que finalmente ve el usuario, sería como, por ejemplo, formas o reportes en Access, pero es en HTML y es lo que, es la parte de la aplicación con la cual interage. El usuario y el controlador, el controller, como indica su nombre, controla los requests, las demandas del usuario y el usuario hace clic sobre un enlace o entra a una dirección en el browser. Y el controlador intercepta y determina qué modelo va a usar, qué vista va a presentar. Entonces, el controlador manipula el modelo, que luego actualiza la vista, que luego pasa al usuario. Es interesante, el último punto acá abajo, que para quien tiene alguna experiencia con HTML o tal vez con script, con JavaScript o alguna tecnología web, no es muy difícil entender y ya entrar en programación de este tipo. Para quien solamente tenga experiencia en Access con drag and drop, por ejemplo, no ha escrito mucho en VBA, no ha escrito mucho código, es más difícil. Es decir, no por el código, pero porque el sistema de desarrollo, el paradigma de desarrollo es diferente. En vez de trabajar en un forma con el mouse y actualizando algunas properties del form o del textbox o lo que sea, estás trabajando en puro letras y angle brackets en HTML. Entonces, este paradigma que es un poco diferente, es difícil y no depende, en mi experiencia, no depende del nivel de experiencia en Access, sino si no, si alguien tiene alguna experiencia en web, que alguien esté al menos un poco confortable, cómodo con el escribir HTML un poco. Para esta gente es, aunque no sea muy experto en Access, si tiene alguna experiencia web, es más fácil para esta gente, que en la gente que sea muy experta en Access, pero no tiene experiencia web o en paradigma de desarrollo más texto, digamos. Pero como verán ahora, ya que vamos a hacer la conversión, con la conversión, es bastante sencillo. Bueno, ya llegamos al demo, actualmente migrar a la aplicación Access a MVC. Y son tres etapas. La primera es de migrar los datos a SQL Server. Entonces, la vamos a migrar las tablas de Access a tablas de SQL Server. La segunda parte es de generar la aplicación web en Visual Studio. Y la tercera es de publicar la base de datos y la aplicación web en Azure, en Azure, perdón. Entonces, la primera parte, conversión de base de datos. La segunda parte, generación, diría autogeneración de la aplicación web, porque no vamos a tener que escribir en ninguna línea de código. Y la tercera es publicar el base y la aplicación en Azure. Vamos a ver si hay una pregunta. Ojalá todos me puedan entender y me están escuchando bien. Bueno, si no me avisan, por favor. Y bueno, gracias y adelante. Ok. Migrar de Access a SQL Server. Ok. Entramos acá en... ... ... ... ... ... Vamos a utilizar un base de datos, Access, Northwind Orders. Vamos a abrirlo. Y pueden ver, son... ... ... ... ... ... ... ... Una tabla de employee, una tabla de Order, una tabla de Order Detail y una tabla de Producto. Bastante sencillo. Esta es una parte del Northwind Database que existe en Access desde, no sé, 92. Tal vez desde Access 1. Si vemos las relaciones, pueden ver que... Mira, el orden está en el centro del universo y un Order... ... tiene un empleado, un Order tiene un Customer, un Cliente. Un Order tiene muchos... ... ... details y un order detail tiene un producto. Esa es la base de datos. Ok, hagamos la conversión. Para la conversión se utiliza SQL Server Migration Assistant for Access. Ok, como hemos visto, está acá, aquí está el enlace en el PowerPoint. Y aquí está. Entonces hay un wizard. Ok, next. Nombre, locación, eso no es muy importante, pero el Migrate, la cibla, como tenemos SQL Server 2016 localmente, gratis, se acordarán que SQL Server para desarrolladores también es gratis. Pero verá acá, podríamos hacer la migración directamente a Azure si queríamos. Pero vamos a SQL local para desarrollar la aplicación y luego pasamos a Azure. Entonces SQL Server 2016. Next. Y ahora vamos a escoger la base de datos Azure. Entonces Add Database. Y aquí está AUG de Access a Azure. Aquí está nuestra base de datos. Ok. Y next. Y ahora tenemos que escoger cuáles tablas o queries. Si tuviéramos, no tenemos queries. Entonces vamos a escoger todas las tablas. Customer, Employee, Order, Detail Product. Ok. Hemos escogido las tablas que vamos a convertir. Next. Ahora el target, la instancia de SQL en que queremos hacer la conversión. Va a ser local, port local y vamos a llamarlo de Access España. Y Windows Authentication. Eso es el nombre de nuevo. Va a crear una nueva base de datos. Next. No existe. Ya. Bueno. Perfecto. Create database. Sí. Créalo. Yes. Y ahora nos está creando la base de datos. Nos pregunta si quiere cambiar la vas a aplicación o OwnZone Access para utilizarvo la Keywords en SQL en vez de utilizar las tablas locales en el accdb. No. Queremos un no queremos hacer el link porque vamos a trabajar por el momento fuera de access. Entonces no vamos a hacer de los nuevos de los nuevos. Next. Y ahora está haciendo la conversión y vamos a tener, voy acá, unos warnings, prevenciones tal vez, pero ningún error. Eso es lo importante. Los warnings, por ejemplo, es si tienes un espacio en el nombre de tu field o ese tipo de información. Pero siempre que no haya error en la conversión y la migración, estamos bien. Voy a cerrar la ventanilla y aquí abajo pueden ver, data migration has finished, 5 tables successfully migrated, 0 tables partially migrated, 0 tables failed to migrate. Entonces todo fue con éxito, ningún parcial y ninguna falla. Ahora hemos convertido en la base de datos de Azure, perdón, de Access a SQL Server. ¿Dónde está? ¿Cómo accedemos? ¿Cómo tenemos acceso? Es por el SQL Server Management Studio, que es parte de el SQL Server Developer Edition. Se acordarán que aquí está SQL Server Developer Edition gratis y al instalar el SQL Server Edición Desarrollador, tienen el Management Studio, que aquí está. Y el SQL Server Management Studio es para generar tus bases de datos. Ok, vamos a la instancia local. Aquí pueden ver que tengo otras instancias de SQL en Azure, por ejemplo, pero vamos a la local y Object Explorer y ojalá esté acá el base de datos Access España. Y aquí está. es la base de datos que fue creado por el SQL Server Migration Assistant. Vamos aquí a tabla, vamos a customer, select, escoger los primeros 1000 rows y como ojalá puedan ver, aquí está, company A, bedex, ana, owner, y el último es el ID 29 que es la compañía CC. Pasamos acá y aquí está 29 y la compañía CC. Entonces, nuestra base de datos ha sido migrado a Access en unos poquitos de minutos. Voy a ver si hay alguna pregunta antes de comenzar la conversión. Ok, a ver. ¿Alguna pregunta o vamos más profundo en el demo? En el demo. Ok. Creo que estamos bien, ojalá. Si no, avísenme, por favor. Ok. Entonces, tenemos el, tenemos el base de datos. Si, si quisiéramos, eh, podríamos conectar, eh, las tablas acá y en la aplicación y utilizar las tablas, eh, linked. Ah, pero vamos a seguir con las tablas locales acá. Ah, pero, eh, pero, eh, ahora, ¿qué hacemos con el base de datos? Vamos a generar una aplicación. Y esa es la, la, eh, la tercera herramienta. La primera fue el Migration Assistant. La segunda fue SQL para desarrolladores que estamos viendo acá. Y la tercera y última es Visual Studio. Y ahora pasamos a Visual Studio. Visual Studio. Aquí está Visual Studio. Visual Studio es muy interesante. Es un, es un, eh, development environment, un ambiente para desarrollador, eh, que es, que se puede hacer, eh, de forma de desarrollar, eh, de forma de desarrollar. hacer casi cualquier cosa. Entonces Visual Studio, nada más por la cantidad de cosas que tiene, es un poco intimidoso e intimida. Pero como verán, vamos a utilizar nada más un poquitito de Visual Studio y en el trabajo que hago, básicamente es casi la última parte de Visual Studio que utilizamos. Pero Visual Studio funciona a base de proyectos. Entonces vamos a crear un proyecto en Visual Studio, luego conectar a la base de datos y luego utilizar esta conexión a base de datos para automáticamente generar nuestra aplicación. Ok, para crearlo es File, New, Project. Perdón, como comentaba con Miguel, pretendía o tenía en la mente la posibilidad de instalar una versión Windows en español o un paquete de lenguaje español para tener Visual Studio en español. Pero luego decidí que la posibilidad de que ponga yo mi computador en condición no operativa, decidí dejarlo en inglés y pedir su paciencia. Con mis términos. Pero imagino que es Arquivo, Nuevo, Proyecto o algo semejante. File, New, Project. Ok. El proyecto. En Visual Studio, nada más lo voy a mostrar como para que vean, pero tenemos C Sharp, Visual Studio, Visual Studio y Azure Data Lake, que es un super grande repositorio de bases de datos. Azure Stream Analytics, otros tipos de proyectos. Pero entramos en C Sharp. Podríamos hacer el proyecto en Visual Basic. Eso es interesante. Si tienen experiencia en trabajar en VBA, por ejemplo en Access, es posible que Visual Basic sea el lenguaje apropiado. El problema es que 95% de los ejemplos que encontrarán en el Internet, de los cursos, de los manuales, de los desarrolladores, trabajan en C Sharp. Entonces, es algo de un dilema. Yo, mi background, mi experiencia fue en Visual Basic, pero en .NET trabajo en C Sharp porque la, es como dije, que el 95% de la gente, de los ejemplos de los manuales son en C Sharp. Entonces, este, para mí fue más fácil utilizar C Sharp. Pero seguramente, si quieren, pueden utilizar Visual Basic para su proyecto. Entonces, vamos a abrir Visual C Sharp. Y aquí, como pueden ver, Windows Desktop, Aplicaciones para Windows, Web, .NET Core, .NET Standard, Cloud, Test WCF. Vamos en Web. Y aquí tenemos ASP.NET Web Application. Eso es lo que vamos a crear. Entonces, File, New Project, Visual C Sharp, Web. Y aquí está. ASP.NET Web Application. Vamos a darle un nombre. ¿Qué tal? Access España. Y OK. Ahora, tenemos varias opciones. Web Forms, Web API, Single Page Application. Nosotros estamos en MVC solamente. Entonces, MVC es el padrón, el template estándar para acceso a, para aplicaciones, para bases de datos, como verán en un momento. Entonces, vamos en MVC. Entonces, escogimos ASP.NET Web Application. Y luego MVC. Y OK. Y ahora, Visual Studio hace Scaffolding. No tengo ninguna idea de cómo se traduce. Scaffolding. Se construye las partes fundamentales de la aplicación. Entonces, está creando el base de la aplicación de la aplicación para que nosotros podamos añadir lo que queremos para completar la aplicación. Pero Visual Studio ya ha creado una aplicación básica, como vamos a ver ahora. No he hecho nada, nada más, crear la aplicación. Y voy a hacer Build, perdón, Start Without Debugging. So, esto va a empezar nuestra aplicación. Y es Control F5. Yo prefiero los Keyboard Shortcuts, utilizar el teclador. Entonces, voy a hacer Control F5, pero para que vean es Start Without Debugging. OK. Vamos a hacer Control F5. Y va a comenzar nuestra aplicación en forma básica, el padrón, digamos. Y aquí verán Local Host, que es local, y el puerto, que voy a explicar un momento. Entonces, al hacer File New Project Web Application MVC, eso fue creado por nosotros. Entonces, ya puede ver unas páginas ejemplares, unos links acá arriba, Home, About Contact. Entonces, construyó un ejemplar. Esta acá, la dirección, Local Host es local, es el servidor local. Y ese es el port, la puerta o el puerto. Y esto, Visual Studio tiene un servidor web. Entonces, no tenemos que instalar IIS ni ningún otro servidor de web. Al ejecutar la aplicación acá, al hacer Control F5, Visual Studio lanzó la aplicación en su propio servidor web. Entonces, no tenemos que preocuparnos de configuraciones de servidor de web ni nada. Viene con Visual Studio. Aquí está la aplicación. OK. Ahora tenemos los fundamentos, las bases de la aplicación. Ahora, lo que tenemos que hacer es conectar esta aplicación a nuestra base de datos que hemos convertido, perdón, de SQL Server a, perdón, de Access a SQL Server. Entonces, bueno, aplicación creado en forma básica. Ahora conectamos, conectamos, conectamos lo, al base de datos. Y eso se hace en, por un, por el modo, el modelo. Se acordarán que, eh, eh, el MVC son tres partes. Modelo, que está acá. Vista, que es acá. Y controlador, que es acá. Y veremos cada uno. Pero empezamos por modelo, porque el modelo es como conectamos a nuestra base de datos. Entonces, voy a hacer clic derecha. En derecha, add, ADO.NET Entity Data Model. Eso, Entity Data Model es nuestra, es semejantito a ODBC Connection, más o menos. Es un, es la conexión entre la aplicación y el base de datos. Entonces, nuevamente, en modelos, right click, add, ADO.NET Entity Data Model. Y, y, vamos a llamarlo. Y, vamos a llamarlo. España Model. España Model. OK. No, no, es importante. Tenemos, va, eh, varios, eh, tipos de modelo. Podemos, interesante. Podemos empezar con código. Y, y pedirle a Visual Studio que crea el, el base de datos. Nosotros vamos a hacer el opuesto. Vamos a comenzar con el base de datos. Y que genera, 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 eh, los modelos en código. Entonces, next. Vamos a conectar al base de datos. New connection. Y SQL Server local. O, perdón. Punto. Y se llama Access España. Ahí está. Vamos a testar la conexión. Está bien. Y, OK. ¿Qué, qué hicimos? Estamos estableciendo la conexión entre nuestra aplicación en Visual Studio. Y el base de datos SQL Server. Y lo hace bastante automáticamente. OK. Acces España. Acces España. Entities. Son las entidades, eh, sí, 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 sí habrán hecho alguna, sí, algunos cursos en base de datos o cualquier libro. Entities, eh, database entities son representantes, eh, representaciones, eh, del, del, del base de datos. Data entity model. Se llama Access España Entities. Entities. Ah, aquí estamos, eh, en la conexión Maracaná, que es el nombre de esta computadora. Access, Access España DBS es el, eh, eh, el schema. Y aquí está la, el connection string. O sea, la, la, el texto de conexión. OK. Algo muy semejante a, a ODBC un poco. Next. Entity Framework 6. Ya el, 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 eh, el último, la última versión. Y ahora, ese es un poco semejante a lo que vimos en la migración de, de Access a SQL. Vamos a escoger lo que queremos, eh, eh, importar, eh, conectar, eh, en nuestra aplicación. Voy a mencionar, ahora rapidito, que lo que hacemos con tablas de SQL, también lo podemos, eh, hacer con vistas de SQL Server. Y eso es muy importante. Eso lo utilizamos mucho, por ejemplo, en el proyecto con la ciudad de Denver. Que es que, por razones de hacer queries muy complejos en una vista SQL, o por razones de performance, o, o por, por razones de tener una interfase estándar por la aplicación web y la aplicación Access, utilizamos muchos views. No tenemos views en nuestro ejemplo porque estamos haciendo una migración directa de, de Access a SQL Server. Pero si, si tuviéramos views, también lo, lo podríamos importar. Pero en este caso, nada más las cinco mesas, las cinco tablas, perdón, que teníamos en Access, que ahora están en SQL. Y ahora lo vamos, los vamos a, ah, importar, a conectar a nuestra aplicación. Y modelo Access España y Finish. Y ahora pueden ver que está, ah, trabajando con el, 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 el O azul infinito. Y bueno, el círculo, ya terminó. A ver, terminó. No, sigue trabajando. Ahora lo que, lo que está pasando, está creando los modelos que representan el base de datos. Ok. Y aquí está. So, aquí tenemos en nuestro folder modelos. Ahora está un, un data model de Access España que acabamos de crear. Y pueden ver, aquí está el visual. Producto, Order Detail, Employee. A ver si lo podemos hacer bien. Empleado, cliente. Aquí está Order en el centro de nuestro universo. Y está el, el, el cliente y el empleado y el detalle y el producto. Igualito a lo que teníamos en Access. Aquí está Order, Employee, Customer, Order Detail Product. Aquí está igual. Eso, la primera vez que lo hice, me, 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 no, no me espantó, pero me, me sorprendió que, 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 cual bonito era, cual bonita era la, la migración. Que aquí estoy en Visual Studio. No he hecho nada, nada más hacer clic en algunos botones. Y tengo una representación visual de los, de las relaciones en SQL. De lo que tenían hace cinco minutos en Access. Esto es bastante, bastante interesante, bastante poderoso. La cosa que, eh, diferente, que es importante, um, entre lo que tenemos acá en Visual Studio. Y lo que tenemos acá en, um, Access. Y lo que tenemos acá en SQL Server Migration Assistant. Es, es de, es de, es de lo que se llama Navigation Properties. Navigation Properties. Navigation Properties. Pero, bueno, propiedades de navegación, imagino. Pero, verán que hay Customer, singular. Employee, singular. Y Order Details, plural. Lo que se ha creado áuticamente es no solamente las tablas, pero sino, representaciones dentro de la tabla, o mejor dicho, dentro del modelo, de las tablas relacionadas. Por ejemplo, el producto tiene, un producto tiene muchos detalles de orden. Y aquí, automáticamente, automáticamente se ha representado esta relación. También, mejor, tal vez acá. Aquí pueden ver, one or zero to many. Entonces, product, muchos Order Details. Aquí en el detalle, una orden tiene muchos detalles de orden. Zero to one, de zero a uno, a mucho. One to many. Y aquí está, Order Details en plural. En cuanto, la orden tiene, pueden ver acá por el Employee ID, solamente uno. Un empleado, una orden tiene un empleado. Y aquí está, empleado en singular. Estas propiedades de navegación que fueron automáticamente configuradas cuando creamos el Entity Data Model ahorita, es muy, es muy, nos da mucho beneficio cuando queremos, por ejemplo, hacer un query a una tabla relacionada. Entonces, se puede todo hacer por, muy fácilmente sin tener que escribir ninguna, ningún comando de SQL, de TSQL. Y, por fin, aquí están, pueden ver, aquí a la derecha en modelos, una representación en código de cada tabla. Entonces, aquí está Customer CS. CS es C Sharp. Si lo hubiéramos hecho en Visual Basic, sería Customer.BB. La, la, la presentación sería casi igual, es un, un poquito diferente sintáticamente, pero Public ID, Public Int ID, Public String Company, Public String Last Name. Lo que tenemos acá es una representación de los campos en nuestra mesa. Se acuerdan que, eh, Customer tiene ID, Company, Last Name, First Name, Job Title, Business Phone, Address, City, State, Zip, Countries, bla, bla, bla. ¿Ok? Y aquí está, abajo pueden ver Virtual Collection of Order. Entonces, hay una, hay una, hay una, esa es la, la, la propiedad de navegación que dice que un Customer tiene muchos orders. Si pasamos al, al diagrama, un Customer tiene muchos orders. En, en código se está representando, está representado así. Pero, es interesante, no tenemos que, que interagir con, con este, este code. No, es casi como si no existiera. También con el, el diagrama, casi si no existiera. Eh, pero está para, para, eh, nuestro, para que, para que cuando creamos el, el, la, la tercera y última parte que es el, 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 eh, el, eh, interfaz de usuario. Ok. Ok. Voy a cerrar. Ahora que, ahora que he creado el proyecto, tengo que hacer un Build, Build Solution. Ok. Para asegurar que todo esté bien. Y ahora tenemos el modelo. Y ahora, y ahora pasamos a la tercera y última parte que es automáticamente crear el, el interfaz de usuario. O sea, las formas. Ok. Vámosla. En controllers. Ok. Vamos a, eh, voy a, eh, indicar. Ok. So, en controllers tenemos un home controller. En views tenemos home is shared. Ahora vamos a, eh, um, integrar una, una tabla, digamos, customers, en nuestra, en nuestra, en nuestra aplicación. Y lo que va a salir es un customer controller acá y un, un folder, customers, que tiene, eh, todos los, eh, métodos de acceso a base de datos. Tiene lo que llamamos CRUD acá, C-R-U-D, que es crear, update, actualizar, imagino, delete, borrar y read, eh, leer. Entonces, todos, todo lo que podemos hacer con un base de datos básico, se va, va a ser creado automáticamente, automáticamente para nosotros. Para crear el modelo, se acordarán, hicimos modelo, add y entity in the model. Para crear los, eh, los, eh, las, eh, las, eh, las formas. En controllers, hacemos right click y luego add y new scaffolded item. Eh, scaffold, se acordarán, es el, son los fundamentos de, de la aplicación. Entonces, new scaffolded item. Vamos. Ok. MVC controller with views. Entonces, en esta, en esta última parte, creamos nada más el controlador, la parte C de MVC, pero también las, las vistas. So controller and views. Y vamos. Vamos a escoger el, el class, el modelo y dijimos customers. Verán acá que está customer employee, order, order detail product. Entonces, customer. El data context class es la conexión y es access España entities. Y va a crear un controlador que se llama customers. Ok. Y vamos. Add. Y ahora, eh, Visual Studio está creando el controlador y también la, las vistas. Entonces, aquí pueden ver customers controller. Aquí está el código. No tenemos que preocuparnos del código. Y aquí en las vistas tenemos, create, crear, delete, borrar, details. Es la list, eh, no, perdón. Es read, o sea, detalles. Edit, eh, editar. Y index, que es la lista. Y, a ver, eh, vamos a hacer un build nuevamente. Y, vamos a, a la aplicación. Voy a hacer un F5 para actualizar. Y, eh, oh, tal vez no tenga que hacer un, ok, vale, estamos. Ahora, eh, eh, la convención en, en, en MBC es para acceder, acceder a los, este, a, a, a los, a los métodos de un controlador. O sea, o a los views. Eh, el, el, la dirección es el nombre del controlador. Entonces, estamos acá, eh, voy a moverlo acá. Y, queremos llegar a los customers. Entonces, aquí, después del root, de la raíz de la aplicación, vamos a ponerle customers. Y, ojalá, tengamos una lista de los, todos los customers. Y, aquí está. Ok. Podemos crear un nuevo. Podemos editar este. Podemos ver los, todos los detalles de este customer. Y, podemos borrarlo, si queremos. Vamos a hacer nada más un cambio, para que vean que está realmente integrado con SQL. Aquí en anabedex. Vamos a llamarla de, eh, eh. Ana Catarina, bueno, no tengo mucha imaginación en cuanto a nombres, pero Ana Catarina y vamos a SQL y al Customer y aquí está, y aquí está Ana Bedex, ¿ok? Y la vamos a cambiar a Ana Catarina, voy a hacer Enter y aquí puede ver Ana Catarina y aquí voy a SQL y F5 y aquí está Ana Catarina. Entonces estamos conectados al base de datos y no hemos tenido que escribir ninguna línea de código. Bueno, se nos va el tiempo, voy a pasar a una o dos cosas muy rápidas y luego a las preguntas. Se recordarán de que en el slide deck dije que pueden, hay un visual móvil automática. Entonces voy a hacer que el browser se vuelva de más en más pequeño y van a ver que aquí van a ocurrir los cambios. los controles se van a poner abajo de los labels del texto y aquí el menú va a cambiarse en lo que llamamos un menú hamburguesa o las tres líneas. Entonces, entonces vamos a hacerlo así. Entonces, a ver qué pasa, se hace más pequeño, se hace más pequeño, ay, ok. Pueden ver que a esta dimensión ya se está poniendo los controles abajo del texto. Eso, voy a agrandizar, agrandir y luego a hacer más pequeño. Ok. Eso es para que quepa en una pantalla pequeña, pero ya vamos más, más pequeño al tamaño de teléfono y paf, pueden ver ya, ok, aquí arriba donde ven la hamburguesita, ahora se, paf, se ha convertido en un menú normal y ahora paf. Entonces vamos a decir que eso el teléfono, se hace clic con la pulgada y están los ítems, los menu items, se aparecen acá abajo y eso totalmente, no tuvimos que escribir ni nada, eso viene automáticamente con el, 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 el plataforma MVC como está hecho en, en Visual Studio. Ok. No sé si queremos hacer la, ponerlo en Azure o porque ya nos, ¿cuántos minutos tenemos? Este, siete minutos, mejor, mejor unas preguntas, unas preguntas y si quieren, podría, podemos también publicarlo en Azure que es cuestión de minutos, pero por el momento, me callo, y espero cual, cualquier comentario o pregunta, eh, el, el objetivo de la presentación no son sino los detalles de cómo se hace, pero si quieren el, el panorama grande para que vean lo que es algo interesante, una manera de, de aumentar sus aplicaciones. Entonces, gracias y me callo y espero sus comentarios. Ok. Javi Teran, ¿crearía autocromente los combos con las tablas relacionadas? So, excelente, excelente pregunta. Eh, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si, si el first name venía de una tabla relacionada, se escogería acá un, 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 no es un combo porque es solamente, es read only, no es read write. Entonces, solamente se puede escoger del, del drop down, eh, pero sí, sí, se crea automáticamente. Sí. Hola, Build sirve para crear las páginas web. Cuando yo hice, cuando yo hice, cuando yo hice Build, es, eh, esa es la pregunta o… Ah, ok. Sí, eh, bueno, si, eh, bueno, para crearlos, eh, y se acuerdan que lo que hemos, lo que hemos hecho es de nada más crear por template. O sea, dejar por, que Visual Studio nos crea el, el, la conexión y los modelos y los controladores y las vistas que, que los crea por nosotros. La última vez que tuvimos que hacer Build es, ¿cuándo importamos el modelo? Porque el modelo tiene que generar el, el DLL, el DLL, que es la, una compilación de todos estos archivos o estos files. Pero, por ejemplo, si yo quisiera cambiar, vamos por ejemplo al index acá, que es la lista y, ¿dónde está la lista? Back to list. Digamos que solamente que no queremos todas las direcciones, nada más queremos el, el, la compañía, el first name, last name y el teléfono. Entonces, vamos a dejar lo demás. Entonces, va a compañía, last name, first name, title, business phone y ya, ya al final y del row, borramos y business phone y ya vamos al final y borramos menos un teléfono. De hecho que tengo que, ok. Y nada más hago ahora, file, save. Ok. So, y ahora vuelvo al browser y hago F5. Y ahora pueden ver que nada más vemos la compañía, el last name, el first name, el title y el business phone. Y se acuerdan al principio que dije que no es que es muy complicado, pero es, es totalmente diferente de cómo se desarrolla una, una aplicación access. Entonces, el minuto en que venía esta pantalla de código, bueno de HTML, tuve que saber qué es table y qué es TR y qué es, qué es TH y qué es TD, por ejemplo. Entonces, si tienes alguna, algún background, alguna experiencia con web, fácil, fácil. Pero si nunca has trabajado en notepad, en ese tipo de ambiente, para algunas personas es, es, es un poco difícil. Ok. Pero así es la cuestión de Builder. Si quieres añadir un nuevo campo que se te había olvidado en el diseño, hay que tocar la mano acá en la página creada. Excelente. Muy, muy buena pregunta. Entonces, digamos que, y esto, esto sí que ocurre. Digamos que estamos haciendo prototipos, que es una de los, las bellezas de access, es de poder rápidamente crear un prototipo, hacer un cambio, hacer un cambio. Y, y es una, es una manera de que access es gran, gran access para satisfacción al cliente, que se puede cambiar y prototipear. Vamos a verlo acá. Lo que se tendría que hacer es de, digamos que añadimos una, un campo aquí en SQL. Entonces, vamos a design y vamos a añadir un nuevo campo, no sé lo que sea. Digamos email. Ok. Entonces, email. Digamos en varchar, no sé, en varchar. Y vamos a permitir que sea nulo y control S para equivarlo. Ok. Ahora tenemos acá. Si volvemos aquí en customer, perdón, top 10 rules, vamos a ver email. Ok. Aquí está, aquí está. Aquí está el campo en el, en el, en nuestra tabla. Pero, no está en la base de datos. ¿Qué hacemos? Pasamos al modelo y abrimos, perdón, el modelo. Y, ¿en qué lo pusimos? En customers. En customer. Ok. Y entonces, customer, ya verán, no tiene email. Vamos a hacer un right click y update model from database. También eso es una belleza. Entonces, update, refresh, tables, DBO, customer. Finish. Ojalá aparezca acá, email. Ok. Bueno, ahora está en el modelo. Entonces, está en la base de datos. Está en el modelo. Pero no está como habrás imaginado. No está en el, perdón, en el, en el interface, en el interface usuario. By the way, ahora que hemos cambiado el modelo, tenemos sí que hacer el build. Entonces, vamos a hacer un build. Y ahora está actualizado todo, pero no está actualizado el interface usuario. Entonces, ahora tenemos dos, dos posibilidades. Podemos borrar el views y borrar el controlador y recrearlo. ¿Sí? Y eso se recrearía a base del, del, del modelo actualizado que ahora tiene email. Entonces, es una manera. Si no hemos, si no hemos hecho mucho trabajo, es casi, es seguramente más fácil. Delete. Boom. Delete. Boom. Delete. Y ya. Y ya. Right click. Add. Y nuevo, new scaffold. I know. Fácil. Sí. Pero para ver, para, para indicar cómo se puede editar. Por ejemplo, acá. O mejor, mejor en el, en el edit. Mejor en el edit. Entonces, aquí está. Y bueno, esto es, tiene validación y todo. Entonces, esto aparece más complicado de lo que es. Pero por ejemplo, si fuera yo, yo haría una copia. So, diría, bueno, model that, model that country. Vale. Ok. Y ahí haría un control de C, control de V, y luego cambiaría country a email. Entonces, email. Y, ah, verán que tiene auto complete, que es muy bonito. Entonces, estás aquí trabajando con base de datos. Y tienes auto completa para ver los campos. Es también muy bonito. No tienes que acordarte del, exactamente del nombre. Si tenía un mayúscula o minúsculo o algo. Email. Entonces, eso ya. Ya está añadido. Entonces, si vamos a edit para, aquí edit. Ojalá aparezca email. Ahí está. Tan sencillo. Y verán que tiene auto completa de emails. Entonces, el tipo, el tipo de este control es email. Entonces, sabe, ah, voy a hacer auto completa de email. No. Aquí en teléfono. Aquí en owner. Entonces, sí. Ok. Vamos a las preguntas. Es posible cambiar el diseño o el final que yo planteé. También voy a poder observar. Yes. En fact, voy a mostrarles nuestro website, que es dog.org. Dog.org es nuestro grupo de usuario. Y esto es MVC. Y esto fue hecho exactamente como lo hemos hecho con más una complicación. Originalmente estaba cada parte en diferentes bases de datos access. Entonces, había presentaciones.acdb, consultores.acdb, biblioteca.acdb, patrocinadores.acdb. Entonces, yo hice este website exactamente con lo que hemos hecho. Más cambiar el estilo y el HTML5 y el CSS3, como has dicho. Entonces, combiné las cinco o seis bases de datos MDB diferentes en un ACCDB. Luego convertí a SQL Server. Luego, con Visual Studio hice este tipo de muy básico de conversión. Y luego le añadí templates. Por ejemplo, aquí en presentaciones. Aquí ves que tenemos una fecha, y el título, y el nombre, y el resumen de la presentación. Este es un template que yo creé. Fácil. Div, h4, image. Bueno, el HTML es muy sencillo. Y van a ver cómo en la parte de presentaciones, aquí sale. Aquí está una instancia del template. Aquí está otra instancia del template. Aquí está otra instancia del template. Aquí está otra instancia del template. Entonces, sí, se ha creado un template. Muy sencillo. Y se hace, lo pones acá en shared. Ahora tiene layout, que es, digamos, el frame, el cuadro de la aplicación. Por ejemplo, el menú, acá, cualquier página que vaya, está el menú, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la cuadra. Eso se encuentra aquí en layout.cshtml. Aquí tienes. Y ya es HTML5. Verás, el doctype es HTML5. Y el CSS, sí, cualquier versión que quieras utilizar. Y es bastante fácil. Y además, por ejemplo, acá, que es un template. Y luego vas al móvil y ¡tac! Y ya. Entonces, si vayas a www.aaug.org, en tu teléfono, verás algo así en Visa Móvil. Y también está allá, hasta el menú, verán que aquí está el menú. Entonces, que sí. Sí. Exacto. ¿Cómo se construyen los datos? Introducir por usuario que cumpla la regla de base de datos. JavaScript. ¡Ah! Excelente. Ok. Eso es fantástico. Es, 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 es lindísimo. Hay un, hay una, una, un feature, perdón, una, bueno, un feature, me, me disculparan. Un feature de, de MVC que es attributes, data, data attributes y con los atributos, características. Gracias. Aquí tengo mi diccionario electrónico. Muy bien. Gracias. Una característica de MVC que utiliza algo que se llama attributes y los atributos se utilizan para hacer la validación, creo que, validación, o sea, que cumplan las reglas de la base de datos. Entonces, este, por ejemplo, si, si hay una, vamos a ver en la base, en la base de datos, si hay, si todo estar aquí, ah, bueno, ya verán que, por ejemplo, acá en customer, algunos columnos, algunas columnas, por ejemplo, algunos, algunos campos. Entonces, el email permite que no tenga, no que no tenga valor, pero que, que no tenga value, que sea nulo. Pero, acá el, el, el ID no permite nulo. Entonces, si, si pasamos al, al modelo, al modelo de, ah, ¿dónde está el modelo de customer? Aquí está. Verán que, ah, no tienen ninguna indicación de que es required, ¿eh? Pero, por ejemplo, si pusiera yo acá, required, y tengo que añadir el, el DLL, System Model Data Annotations, ¿ok? Ahora está, ahora tiene required, ¿ok? Eso quiere decir, eh, que se tiene que entrar algo acá. Ahora, pasamos a la página que, ojalá que siempre estemos, ¿ok? Voy a hacer un Build, porque he cambiado el modelo. Voy a hacer un Build. Y, luego, voy a hacer F5 para actualizar la página. Y, ojalá, al, al tentar, este, guardarlo, nos da un, nos dé un mensaje. Un mensaje. Ok. Ahí está. The email field is required. Entonces, aquí la validación. Si estás, si estás haciendo importaciones muy en seguida de tu, de tu base de datos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, hemos añadido email, y tuvimos que rehacer la importación, o sea, la creación del modelo. Se borra todo lo que antes había. Entonces, si se, si se ha, si se había puesto required aquí, y luego de la base de datos, hemos añadido email 2, o email casa, o algo, que, eh, que nos ha hecho que tú, que hemos tenido que actualizar el modelo. Entonces, esta, 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 este, esta página, este, este file, este, esta clase, se, se, se recrea. Se borra lo que estaba y se, entonces se pierde todo esto. Se, se pierden los, este, los atributos. Entonces, lo que se puede hacer, que yo hago mucho, 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 es de crear un, un arquivo aparte que tiene los, este, los, los, los atributos. Entonces, se borra y se borra y se borra y se recrea y se recrea y no, y no importa, porque tenemos los atributos definidos en otro arquivo. Y esto está tratado en, en la parte final, perdón, aquí, ASP.NET NBC Tutorial, Database First Development. Aquí el, 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 el escribidor, el autor, perdón, eh, del artículo, eh, habla sobre crear este, este arquivo. Entonces, este, este, si funciona muy bien y es, es muy, muy, muy bonito. Porque ya ven, no he escrito ningún, ningún, ninguna, ninguna letra de código para hacerlo. Y también, si uno quiere, uno puede escribir, eh, crear, por ejemplo, validación, eh, propia, custom. Entonces, digamos de que, eh, eh, si email, eh, o si country, eh, eh, no está nulo, tiene que tener zip y estado y city. Entonces, puedo escribir en C Sharp o en Visual Basic, un, 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 un custom validator, un, 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 un validator, eh, 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 propio custom. Y funciona exactamente igual, exactamente igual, así. Entonces, es, es, sí, es, es bastante bonito. Ok, a ver si he, he perdido algo. Ok, si quieres añadir un campo. No, ya lo hemos hecho. ¿Es posible cambiar el diseño? Sí, es posible. ¿Y cómo se cree? Sí, creo que hemos tocado en todas las preguntas. A ver el tiempo. Cuarenta y tres. Ya estamos en una hora y cuarenta y cinco minutos. Tienen mucha paciencia, señores y señoras. Entonces, eh, no sé si quieren terminar o si quieren que haga un, una, la parte de ponerlo en Azure. No es muy interesante, es, son más clics un poco, pero, o mejor lo dejamos para una otra ocasión. Eh, 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 hola, 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 hola. Hola. Yo quiero hacer, soy Ángel, quiero hacerte una pregunta. Sí. Mira, ¿cómo cambia? A ver, normalmente en SQL Server hay ocasiones que trabajamos con dos bases de datos. Una donde hacemos, con la que jugamos para desarrollar y luego, pues, la final, que es la base de datos buena, que es la del cliente. Sí. En ese, en este entorno que tú estás usando, ¿cómo, una vez que publicas la página web, cómo cambia, o dónde se cambia el modelo o la dirección de la base de datos para que utilice la otra base de datos, que en teoría son iguales, son dos bases de datos iguales? Sí. ¿Cómo se hace eso? Sí, 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 pero, eh, nosotros como desarrolladores, mejor no que no nos dejen trabajar, trabajar con la, el base de datos, eh, público, cuando estamos desarrollando. Claro, por eso, por eso, por eso. Sí, sí, exactamente. Ah, bueno, aquí está, se acordarán que se ha creado una, una, un connection string. Se, 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 se ubica en web config, entonces, aquí está, eh, eh, access España entities, y luego el connection string, que es, bueno, algo que, voy a, ok, algo que nosotros que hemos trabajado con ODBC conocemos, aquí está. Ah, entonces, este, este, este acá va a, vamos al data source, data source, punto, y catalog, punto. Sí, queríamos. Ah, perfecto. Sí, entonces es nada más cambiarlo, y, y si, por ejemplo, bueno, lo puedes cambiar acá, o, cuando haces tu, tu, este, tu deployment, y voy nada más a, a rápidamente a, a mostrarlo, pero no creo que tengamos tiempo para hacerlo en total. Pero aquí, eh, solution explorer, para hacer el deployment, punto publish, ok, publicarlo, ok, y, y aquí escogemos IES, Azure App Service, publicarlo en un, en un folder, lo que sea, eh, pero, ah, aquí, eh, configuramos, si, si queremos, una connection string alternativo para la destinación de publicación. So, por ejemplo, publicamos este a Azure, y podemos definir que utiliza un, 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 otro base de datos, eh, por ejemplo, el base de datos remoto en Azure. Entonces, sí, y también, se puede configurar, en Azure, en Azure, en sí mismo. Entonces, una vez que está tu, tu, tu aplicación publicada, por ejemplo, en Azure, puedes configurar la, 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 el connection string alternativo allá en Azure. Así que, cada vez que publicas tu aplicación, autógicamente, utiliza el, eh, el connection string alternativo. Entonces, sí, existen varias, varias, eh, varias, eh, las de hacerlo. Perfecto, perfecto. Y entonces, ¿qué tal? El fichero que pone web, web punto confis. Ajá. Porque he visto que hay, hay dos ficheros iguales. Sí, web config, y por ejemplo, eh, eh, sí, web config acá, es parte de, eh, a ver, es parte de, eh, views. Entonces, hay un web config para views, que, pero, que nunca, nunca se toca esto. Es el web config para la aplicación, que es interesante. Entonces, sí, 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 entonces, este al, al, en el, en la raíz. Ah, sí. Vale, ok, perfecto. Ah, clara mi duda, muchas gracias. Ok. Sí, cómo no. Ah, no sé si habrá alguna otra pregunta o comentar. Ah, sí, you know what, tengo que compartir, perdón, la, el slide deck, para que tengan las, los enlaces, a ver si tengo, no. Ok. Ok, ojalá aparezca la, el PowerPoint en, 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 ok, everyone can download. Bueno, ojalá tengan acceso a, a, al PowerPoint que tiene, que tienen los enlaces. Ok, alguna, otra pregunta, un comentario. Creo que, creo que están todos en mute. No sé si yo tengo que, a ver, desconectar, o Lucy, o alguien. Ah, perfecto, gracias, Pedro. No sé si alguien quiere quitarle mute, o, si nadie. ¿George, me oyes? Hi, sí. Ah, vale, perfecto, no, he estado comprobando y yo he podido acceder a lo que es la presentación. Ok, muy bien. Ah, pues, ha sido intensa, interesante. Muy bien. No, a la orden, sí, este. Sí, ha sido una de las más largas. Sí, perdón, perdón. No, 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 al contrario, al contrario. Me ha quedado la, la, las ganas de verlo en azul, eh, pero será la excusa para, para que no os prefieras otra charlita. Sí, cuando quieras, perdón, sí, he hablado demasiado. No, no, qué va, qué va. Bueno, pues, nada, por mi parte, George, pues, darte las gracias por la presentación y por, vamos, amenizarnos esta velada. Y por lo que veo en los comentarios, pues, la gente también está agradeciéndola. Pues, nada más que decir, vamos. Ok, bueno, muchas gracias a todos y un placer, un gusto y tal vez nos vemos nuevamente un día de estos por ahí. Y, gracias y, 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 y muy buenas noches. Pues, muchísimas gracias, George. Estamos en contacto, ya te enviaron un mail para comentarte un par de cosas. Ok, perfecto. Y, ¿nos vamos a vencírtelo o no? Eh, ¿cómo? ¿Tú vas a ir al Global Summit o no? Ah, no sé, no, no creo, este año no. Voy al Denver, no, al Portland Conference en marzo. Ah. O en abril, mejor, que es después, no, no voy a estar en el Summit. Vale, bueno, pues, no nos conoceremos. Ok. Vale, pues, no sé si Lucy está por ahí, pero bueno. Estaba y tal vez se haya dormido. Pero bueno, si nos oye, pues, pude parar la grabación cuando quiera. Perfecto. Y, nada, lo dicho, George, muchísimas gracias y, la verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y al resto de participantes, pues, muchas gracias también por asistir. Pues, y buenas noches a todos, entonces. Gracias. 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 Gracias.